En este Día Mundial de la Tierra, estoy reciclando un material que tomamos durante la pandemia cuando visitamos Waste Management, que es la planta de reciclaje del condado de Miami-Dade. Ahí hablé con un hombre que se llama Carmelo y le llevé todo lo que yo había reciclado en una semana. Vean lo que pasó y lo que no pasó la prueba. ¿Cuál es el mayor error que cometen las personas? Que cogen los containers que tienen comida o lo que sea y lo meten en el reciclaje. Claro. Ok, vamos a hablar acerca de los plásticos. ¿Qué se puede reciclar y qué no? ¿Cuáles son los plásticos que sí se pueden reciclar? El número uno y el número dos. Cuando el cuerpo es más grande que la entrada. Entonces tenemos que tener una entradita más pequeña que el resto del vaso. Exacto. Si es de un árbol y se puede romper, eso es reciclaje. ¿Siempre se puede reciclar? Sí, sí. Ideal. ¿Y las latas? Las latas. Tenemos las latas. Lo único que se tiene que hacer con estas latas es, si se pueden limpiar, mejor. Pero tenerlas vacías, que es lo más importante. Tenerlas, todo esto tiene que estar vacío. Eso es lo más importante. ¿Y cuál limpio tiene que estar? No tiene que estar tan limpio, pero si le echa un poco de agua, está bien. ¿Qué es lo que no se puede reciclar de ninguna manera? Lo más importante son estas bolsas. ¿Qué es lo que hace esto? Estas bolsas, piensa como si fuera un carro y el motor. Cuando un pedazo de estas bolsas se le mete en el motor, ¿qué le va a hacer? Un daño. Eso es lo que nos hace a la planta. La planta de nosotros es un motor bien grande que tiene diferentes piezas, pero toditos son por motores y correa y cosas así. Esto se le mete y lo enreda. Esto es una caja y es cartón. Si no estuviera la pizza adentro, que ve que está sucio, al momento que esté sucio, eso es lo que trae mosca y animales. Eso no se puede reciclar. Muy bien, Carmelo. Yo he traído algunos de los artículos que yo recito, trato de ser muy consciente, pero ya sé que estos no funcionan. No se funcionan. ¿Por qué? Pues la razón que, si usted ve, tiene comida, aunque uno lo limpia, lo mejor, todavía trae los animales. ¿Esto tiene comida? Comida, tampoco. ¿Esto no es reciclado? No se puede reciclar. ¿Y este? Esto es más o menos lo mismo. Así que nada de eso que yo he guardado con todo mi esfuerzo es reciclable. Esto no, esto es... ¿Esto no es reciclable? No, tampoco. ¿Esto sí? Eso sí. ¿También esta? Y esto. ¿Esta artículo? Esto no se puede picar. Como si ve adentro, tiene como un plastiquito que no se puede reciclar y eso no nos deja hacer el trabajo como es debido. Esto es un número dos. Pero, otra vez, no, la entrada es igual que el envase. Que el envase. Que el envase. Eso no funciona. Eso sí, eso sí. ¿Lata limpia? Lata limpia, sí. ¿Y por último? El cristal. El cristal es difícil. El problema con el cristal es que aquí no lo hacemos, pero se puede reciclar en otro lugar, pero aquí no. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Porque lo que pasa es que el cristal, muchas de las veces, cuando, si se pone a pensar, uno lo limpia así. Pero ahora, lo que pasa con el cristal, que cuando se rompe, puede hacerle efecto a lo empleado. Claro. Entonces, tratamos. Entonces, ¿esto no es reciclable? Para nosotros no. Entonces, en Miami-Dade no se puede poner esto ni en Broward, en la basura. Ok. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el examen? Eso sí, todo eso, eso sí, y esto, nada. Entonces, de lo que traje, ni siquiera la mitad pasó a la prueba. Exacto. Solamente, de todo lo que usted trajo, un total de cinco piezas pasó y lo resto no pasó. Ojalá haya encontrado esta información útil y que pueda implementarla en su día a día, porque la realidad es que nos toca a nosotros, a cada individuo, cuidar del planeta Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!